Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante el estadio. Te roba el aliento. Un momento de orgullo y autorreflexión. Se viene el himno nacional. Se meriza la piel cuando escucho el himno nacional. Ahí. ¡Gracias! 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 Comenta Diego La Torre a propósito, Diego. ¿Quién va a ser el jugador de Tito hoy? Creo que hace mucho tiempo que no me encuentro con un futbolista del que se hable tanto como Anzu Fatih. Tiene talento para jugar en cualquiera de las dos bandas. Pero es particularmente devastador cuando se ubica por la izquierda. Más desbordes, más diagonales y más llegada a zona de definición. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Pau Torres. Pedri. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Qué buena! ¡Saca el remate! Ese fue el primer avance del equipo. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Pedri. Vale el intento, de todas formas. Infracción, falta, tiro libre. La tira larga cerca del área. Morata. Asensio. Pedri. Tiene remate. ¡Alsofante! Por favor, también estarraron. Pusieron contra las poras al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. La juega corta para asegurarla. Carvajal, impacto. Uy, 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 quedaron mal. ¡Alsofante! La pelota milagrosamente lo ingresa. Revienta el balón. Pedri. Pau Torres. La juega hacia la banda contraria. Asensio. Un derroche de talento. Abre muy bien la defensa con este pase. Rodri. Jordi Alba. Jordi Alba comete una infracción. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Asensio. Envío profundo a la carrera. Está habilitado La agarró genial Aquí está Gol 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 Un comienzo en torrento de la mano de este genio La capacidad de este futbolista es admirable Juega con una concentración absoluta desde el primer segundo hasta el último Sorprendió a todos con este gol desde el arranque Es cierto que el último pase no fue correcto Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota Y mete el contraataque a esa velocidad Esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles Le faltó fuerza al pase y lo cortaron Rodri Saca el pelotazo para los delanteros La abre por el sector derecho Va a ser cruzado Cabezilla lo tiene Sin es que no es No se No es ni siquiera Señor Tabesilla lo tiene Sí Señor ¡Españor! 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 Jordi Alba... ¡Aspañor! ¡Groana más! ¡Se le puede pegar! ¡Buena chance para la contra! ¡Lucha por no perderla! ¡Entra muy bem! ¡Es infracción! ¡Puedo arrematar! ¡Metió el disparo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Por poquito meten la pelota! El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Llorente. La saca fuerte hacia arriba. ¡Ansufati! ¡Ansufati! Y se luce el uno con este atajadón. ¡Ansufati le mató de manera estupenda! Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. Ahí está el cabezazo. ¡Escupenda la reacción del arquero! ¡Salva su equipo! ¡Corta justo y despeja! ¡Corta justo y despeja! Todo bien. Nada que reclocharle. Todo el mérito del arquero. ¡España está presente! ¡Escupenda la reacción del arquero! ¡Escupenda la reacción del arquero! ¡Escupenda la reacción del arquero! ¡España está presente! 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 La defensa va a tener que impedir que esas acciones se repitan. Carvajal. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención por otra! Casi les cuesta el gol. Qué bien se anticipó para ganar esa pelota. Fue un pase muy pobre, es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa ataque. Pasa largo al hueco. Rechaza el balón para salir del agua. ¡Dentro arco! Estuvieron a nada de meter el gol. Ansu Fati. Morata. Juega una pelota larga hacia adelante. Envío largo del arquero. España. Sorprende desde el comienzo. Y ya está 1 a 0 arriba. Espero que ese gol no los confunda ni cambie su manera de jugar. La ventaja es cortita. Y todavía falta una eternidad. Férrea defensa. Impenetrable. Adelanta bien el balón. España. Está adelante en el marcador. Le pegó. ¡Qué buena pelota le pusieron! La dominó y le pegó de una. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Es un pase que rompe la defensa. ¡Gran centro! ¡Qué bien cortó ese pase salgando a su equipo! Abre la defensa con un pase entre líneas. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Se reanuda el juego desde el lateral. Manda la pelota hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Laporte. Pedri. Por si alguno recién se suma. Les recordamos que en el arranque nomás del partido. Tuvimos la primera emoción de la jornada. 1 a 0 el marcador. Se la saca de encima. Brillante. Le da de ahí. El 1, el 1, el 1. Salvada monumental del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. Rodri. Cuidado, que explote la garganta, que explote el corazón. El autor de un corazón. Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de 2 goles. Esos disparos son una pesadilla para los arqueros. Estaban muy tapados. Y no pudo reaccionar a tiempo para evitar el gol. Estiraron la diferencia a 2 goles. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Buscan delantero a ver si lo encuentra. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. ¡Rebote! 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 España metió dos goles prácticamente seguidos y se pone en ventaja por dos a cero. Laporte Ahí saque lateral Despeja el peligro, al menos por ahora Rodri Intenta el cambio de frente Llorente La domina Asensio Llorente Esto es saque de banda Intercepta el saque de manos Y se queda con el balón Ah, tremendo lo que hizo Elude y pasa Cuidado, esta puede ser muy buena Tira en centro Tremendo corte Impecable, era peligroso La tira lejos de su campo Un pase fuerte hacia adelante A ver si la puede controlar Pedri Llorente Filtra ese pase A ver que pasa Se eleva y cabecea La intención fue buena Pero la pudo concretar Como debería Que bien se anticipó A los defensores Para cabecear ese centro Un esfuerzo que quizás Hubiera merecido un poco más La juega hacia adelante Que pelota Y le pega el arco Que gran oportunidad tuvieron Con ese muy buen pase Que bien aprovecharon El espacio que se generó Detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena Que no haya estado fino A la hora de definir Llorente Carvajal Asensio La domina Asensio Ansu Fati Pedri La juega profunda Jordi Alba Atención Va al centro Que bien leyó el pase Corte providencial Otra oportunidad Buen corte Están muy atentos Busca el arco De la que se acaban de salvar Muchachos Gran kit Trabando con compicción Llorente Llorente Carvajal Ansu Fati Ansu Fati Ansu Fati La maneja y sale Jordi Alba Ansu Fati No se la pueden sacar Pase cruzado de Ansu Fati Busca por arriba Busca por arriba con este centro Carvajal Filtrea Filtra la Atención que sale Atención que ya le pegó Goal Goal ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Sompervia definición con una precisión milimétrica! Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. ¡Gol, gol, 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 gol! Todo lo que tenían, pero igual se van con las manos vacías. Hoy jugaron bien, pero la suerte no los acompañó. ¡Marco Llorente! Asensio, así la recibe. ¡Gol! ¡No, no, 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 no! No vale, no vale, bandera arriba. Posición adelantada. Sí, el asistente está señalando una posición adelantada. El árbitro tardó en marcarla. Por eso la confusión, pero está bien cobrada. Algunos lo gritaron, otros se entusiasmaron, pero la cuestión que está invalidada la acción. Correcto el juez. Rodri. Asensio. No hay nadie que lo marque. Se planta firme y le roba la pelota. Vamos promediando la primera mitad. Buen partido, estamos viendo. La juega bien hacia adelante. Paul Torres. La aleja de su área. Llorente. Asensio. Teralcet gana arriba, cabezazo. Brillante el arquero, espectacular. Borata aplaude al arquero reconociéndole la tajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. No es para menos, no es para menos, no es para menos. Allí va el cabezazo. Qué cerca se quedaron de la gloria. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Ansu Fati. A Isaac, lateral. Brillante control. ¡Viva el fútbol! Rodri vuelve a ganarla. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor. Para cortar el ataque. Ansu Fati. Cabezazo terrible. Estuvieron cerquita de marcar. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. La Port. Jordi Alba la revienta. Largo pelotazo a dividir. Jordi Alba. Linda pelota. Qué bien lo vio. Deja atrás al marcador. Pase cruzado. Ahí está el cabezazo. Estupenda respuesta de la arquera. Esta no es una cajada cualquiera. Revienta el balón. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Otro centro más. La saca justo con buen rechazo. Revienta el peligro. La saca violentamente. Tiene espacio. Dispara el arco. Golazo, 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 golazo. Golazo. Enorme definición. ¡Viva el fútbol! Y vuelve a meterse en el partido. ¡Qué manera de pegarle! Soberbio remate. Para meter la pelota en el fondo del arco. De pie, señores. Aplaudan al fútbol. Las pelotas de ahora son tan ligeras que es casi imposible saber hacia dónde van a salir despedidas. Y menos cuando el remate es perfecto como el que acabamos de ver. Las cosas vuelven a estar como al principio. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Balón largo hacia los delanteros. Pau Torres estaba bien ubicado para cortar el pase. Asensio se perfila para recibirla. Tiro libre, dice el árbitro. Busca un compañero. Lo vio subiendo por afuera. A ver si llega. ¡Qué cabezazo! Aleja el peligro. Con ese despeje. Busca habilitar a ver si lo aprovechan. Asensio. Vio el desmarque. ¡Atención! ¿La aguantará? Asensio. Pase cruzado de Asensio. Y se fue nomás. Saque de meta. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Asensio. Asensio. Notable lo que acaba de hacer. Chorente. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La tira hacia adelante. Siguió atento a la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Llorente. Y la saca fuerte hacia arriba. Pasa el hueco. Es lo que tienen que hacer los defensores para darle amplitud. ¡Le pegó al arco! ¡Gol! 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 ¡Gol de España! ¡Verdaderamente increíble! Y con ese gol, recupera la ventaja. Creo que no voy a exagerar. Esto va derecho al gol del año. Es el sueño de todo jugador enganchar una pelota de esa manera. Una volea impresionante. Impresionante. Con este gol, se lleva el balón a su casa. Lo podrán en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota, generó una situación de gol. España está arriba en el marcador por un tanto. ¡Gol! 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 Pedri. Asensio, búscase. ¡Pelotazo largo! ¡Asensio! Viene el centro sobre el área. Pau Torres Carvajal No, muy flojo el pase Le pega fuerte hacia adelante Gran pase a través de la defensa La pelota llega al área pero ya no hay nadie Asensio La juega por bajo El centro que sale desviado por el defensor Es saque desde la esquina es córner Pedri Ojo que respondieron con una contra De un arco al otro No nos dan tregua Le ponen el cuerpo y pierde la pelota La juega en largo Así gana el balón Con inteligencia Ahí tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Rechaza el balón para salir del abogado Rodri Morata Extraordinaria salvada del portero Qué buenas tajadas del uno Llorente no lo puede creer Demate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Pase largo buscando a lo de arriba No pudo salir a tiempo Posición adelantada Laporte Esto se acaba amigos del fútbol Últimos minutos adicionados Jordi Alba Qué calidad Pedri Lo vio bien Busca el pase Corte crucial para salvar al equipo Llorente Lo tocaron Es infracción Ahí tiro libre Pedri Está habilitado Se bota Presente España está presente Se bota Presente España está presente Se bota Presente Falta tiro libre Lo que está marcando el árbitro Tarjeta amarilla Lo que marca el árbitro Fuerte que ha de tiempo Llorente Llorente Revienta Y la saca del área Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Busca habilitar A ver si lo aprovechan Rodri Pedri Tira un pase largo Le dio el pase Y se anticipó a tiempo La tira lejos de su campo Señoras Señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado Este primer tiempo La verdad No esperaba un partido Tan intenso Tan cambiante Cuando los dos equipos Arriesgan Se arman encuentros Muy entretenidos Está para cualquiera Tuvimos cinco goles En esta primera parte Tres a dos El marcador Partidazo Hasta el momento ¡Gracias! 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 Empieza el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo Ansu Fati Jordi Alba Rodri Se la lleva Llorente Decide abrirla por la derecha Allí va Allí va Saca el centro Pedri Avanza Pero lo dejan solo ¡Qué bien la hizo! ¡Qué bien lo vio! Ansu Fati La pelota se va muy desviada Ya sabemos que le pega durísimo Pero esto no se gana A base de cañonazos Hay que meter la pelota Ante los tres palos ¡Magnífico lo que hizo! Lindo espacio encontró por ese lateral Enorme cabezazo ¡Gol! 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 Impactante final nos queda Amigos del fútbol Centro preciso Ejecución perfecta Fue un excelente impacto de cabeza Con la potencia y la dirección justas Solzada input del fútbol Ya no hay diferencias entre ambos equipos. Están empatados, amigos. Este partido no es apto para cardíacos. Es una gran exhibición de fútbol. Carvajal va con todo por la derecha. Gran centro. Ahí va. Oportunidad de gol. Saca el pelotazo largo. Mete la pierna y gana la pelota. Llorente lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Ay, ay, ay. Se acaba de salvar, ¿eh? Ya estaba amonetado. El árbitro le dice, basta. Es la última. Está jugando con fuego. Una más y se va a los vestuarios. Muy atento para bloquear el pase. Morata. Pedri. Rodri. Rodri. Asensio. Intenta un pase al vacío. Alte pega desde ahí. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Rodri. Se la lleva Llorente. Cuidado, esta puede ser muy buena. Morata. Gran salmada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Asensio. La saca corta. Intentan otra vez. Asensio. Asensio. A ver si la puede controlar. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Pedri. Regime en zona peligrosa. Juega el balón hacia atrás. Y vuelve a empezar. Puedo aprovechar la posibilidad. Se la saca de encima. Pasó muy bien. Aquí está el arquero con el balón. Carvajal. Llorente. Llorente. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta. Y se lleva la pelota. A ver esta. Si meten una buena contra. Puede terminar en gol. Distribuye hacia atrás. Una tibieza. Imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe. Tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Asensio. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención. Cuidado con esto. La cruza en el medio. Distribuye por el costado derecho. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. ¿Qué bien habían armado el contragolpe? Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Morata no puede moverse con libertad. Está muy marcado. ¿Tuvo que hacer tres goles para que se dieran cuenta de lo peligroso que es? Por favor. Impresionante velocidad de pies. Y arranca la contra. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. ¡Qué buena pelota le pusieron! Asegura hacia atrás. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Puede tirar! Rodri. ¡Qué pena! Se habían ido al descanso con una ventaja merecida, pero muy trabajada. Se diluyó todo en cuestión de minutos. Jordi Alba. La filtra a la carrera. Pase cruzado. Le da de cabeza. La tira larga, evitando el medio campo. La abre por el sector derecho. Pura habilidad. La mete. Fuega una pelota larga hacia adelante. Llorente. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Asensio. Gana la pelota con oficio. La tira lejos de su campo. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. La tira larga, cerca del área. Rodri. Ya tuvimos una hora de juego. Morata recibe con peligro. Morata. Pegó en el plano. Goal. 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 Otra vez arriba, tres partidos de locos. Enorme el goleador, Agarruz se rebota en el área y la tomó para meterlo en el arco. Una confusión imperdonable en el área. Está ganando por la mínima diferencia. La revienta, largo pelotazo a dividir. Bien por el arquero, estaba muy atento para rechazar. La saca fuerte allá arriba. Asensio. Vale en vivo, le pegó el arco. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Carvajal. Asensio. Palón por el sector derecho, bien jugado. El centro que va. Gar intercepción, brillante. El arquero la manda lejos. Jordi Alba se anticipa e intercepta. Pedri. Pedri. Llorente. Forcejea y recupera el balón. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Pelota hacia arriba. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. ¡Le pegó de chilena! ¡El uno! ¡Respuesta salvador del arquero! ¡Le pega desde ahí! ¡Sí! 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 Tienen que seguir atacando de esa forma. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Así es, Rodo. Abre el juego por la izquierda. ¡Y ahora oportunidad! Centro al medio. Aleja el peligro por ahora. Lo toca así. Es falta. Se gana la torilla. Merecida. Nada que discutir. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. La cruza sobre el área. La cruza sobre el área. Que bien el globio, atención. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Menos mal que estaba ahí! Llorente. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Aquí está el árbitro! ¡Falta cara! ¡Tiro libre! Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. El balón pasó muy cerca. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡La juega hacia adelante! Finalmente, el arquero se queda con la pelota. ¡Pedri! Revienta el balón. ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Pelotazo largo y arruico. Pase cruzado de Carvajal. Las miradas de los compañeros lo dicen todo. Esto es saque de banda. ¡Pedri! Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Hay que estar seguro con los pases en ese sector. ¡Chorente! Salen de contragolpe. Va con todo hacia adelante. Imposible adivinar ese amague. Recibe en zona peligroso. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. que bien llegó desde atrás para desmarcarse. Qué bien llegó desde detrás para desmarcarse. Me parece que quiere enganchar por adentro Gana arriba cabezazo Gol, 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 gol Les duró poco la alegría Todo está como al principio Esto es algo que se ve a menudo en el fútbol. Muchas veces un equipo se pone en ventaja y pasa a jugar de otra manera. Aminora la intensidad, pierde cierta ambición y el rival por supuesto lo aprovecha. Centro preciso, ejecución perfecta. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Las cosas vuelven a estar como al principio. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Lleva el juego al sector opuesto. Asensio. Llorente. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pase cruzado de Asensio. Muy largo el pase que no sirve. Demasiado fuerte, no llega nadie. Gana la pelota con oficio. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Pase cruzado de Ansu Fati. Asensio. Cómo lo perdonaron, eh. Se salvaron. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Llorente. Morata. Morata. Cuidado. Saca el remate. Excelente jugada la que armaron. Con un pase enorme. Llorente. Sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Asensio. La juega corta. El juez involida la jugada en estallas de línea. Posición fuera de juego. Es un pase que rompe la defensa. Excelente control de la pelota. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Saca el pelotazo para los delante. ¡Qué impacto! ¡Ah, no puede ser! ¡Cómo la desperdiciaron! El equipo que mete el primer gol se queda con el partido. No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Jordi Alba. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ah! Asensio. ¡Pedri! 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 La maneja y sale Jordi Alba. Abre el juego por la izquierda. ¡Jordi Alba! ¡Qué bien se escapó! ¡Pedri! Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. ¡Pedri! Corta el pase y tranquiliza. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Recupera, vuelve a tener la posesión. Abre el juego y lateraliza el ataque. Cambia y la manda al centro. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Distribuye por el costado derecho. Pase cruzado de hace. ¡Cabecea puede ser! ¡Qué madera de desperdiciar una jugada de gol! ¡Gol! ¡Cabecea puede ser! ¡Cabecea puede ser! ¡Cabecea puede ser! de la defensa, rompió la defensa tremendo, gran jugada la juega hacia atrás Llorente, dispara está esta sigue en una oportunidad impeccable va con todo a trabar abajo sin falta, impecable vuelve a empezar estaba difícil pasar por ahí adelanta bien el balón allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Laporte la tiene que jugar hacia atrás Jordi Alba se la saca de encima ahora buscan atacar por el sector izquierdo muy buen control siguen jugando con una intensidad tremenda los dos equipos lo quieren ganar Pau Torres recupera la pelota Rodri y el árbitro la cobra estilo libre bueno parece que se salvó de la amarilla el árbitro lo está tranquilizando este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio la juega profunda siguen atacando con profundidad hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu el coraje con el que siguen buscando el triunfo no se conforman con el empate la tiene pegada al botín contarán con alguna chance más para romper el empate puede que haya sido la última Carvajal linda pelota que bien lo vio Asensio tiene mucho espacio puede ser peligroso yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más Asensio cuidado que pelota no se puede entender como falló en algo tan básico como pase en compañero en un centro Se le va a ir a la escena ¡Gol! 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 ¡No lo podemos creer! ¡Es gol! ¡Es vibrante! ¡Es inédito! ¡Es apasionante! ¡Gol! ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! ¡No pudieron pararlo nunca Diego querido! ¡Tremendo esto! ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota! Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Lograron la ventaja del marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja. ¡España! Solo tiene que aguantar unos segundos más. ¡Estupenda maniobra! Allí le están marcando a la infracción. ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡La juega larga! El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Le da de ahí! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta atajada! ¡El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar! ¡Viva! Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Morata. La domina Asensio. Carvajal. Se lanzan con todo en la contra. Balón largo hacia los delanteros. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La tira lejos de su campo. Asensio. Busca lastimar desde la derecha con esa corrida. La tira hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Volven a tener la pelota en su poder. Enorme pelota. ¿Cómo se tiró? Camisazo paloma, destiado. Logró llegar a la pelota. Le faltó precisión. Otra posibilidad desde el córner. ¿Quiere sorprender con el córner corto? Asensio. Gol, 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 gol. Sí, gol, 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 gol. ¡Gracias! Tienen el triunfo asegurado ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Pura habilidad! ¡Es de manos! Sigue adelante con una genialidad Trama, lucha y gana el balón La juega bien hacia adelante Le ponen el cuerpo para moverlo La revienta, largo pelotazo a dividir ¡Pasa el hueco! Ansu Fati, buen envío para él Tira un pase largo Cinco, cuatro, tres, uno Señoras, señores El árbitro marca el final del partido El remarca que se ha terminado esta historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!